Canarias recibe anualmente del sol casi el doble de energía de lo que reciben zonas del norte de Europa. Instalando paneles fotovoltaicos, aprovechamos esa energía para convertirla en electricidad. Podemos consumir directamente esta electricidad en nuestras viviendas. Estas instalaciones, denominadas de autoconsumo, reducen nuestra factura eléctrica. La instalación de sistemas fotovoltaicos nos ayuda a disminuir nuestra dependencia energética, reducir las emisiones de gases contaminantes, dinamizar la actividad económica local y hacer más competitivos a los sectores industrial y turístico de las islas. Los sistemas de autoconsumo renovables son muy sencillos. Consisten en paneles solares fotovoltaicos conectados a la red eléctrica interna de la edificación. También podemos complementar la instalación con baterías. Estas almacenan la energía solar que nos sobra y la descargan cuando no hay suficiente sol para cubrir nuestras necesidades de consumo. Para instalar un sistema fotovoltaico de autoconsumo, debes contactar con empresas especializadas que te ayudarán a realizar los trámites administrativos con la empresa distribuidora y para la certificación y registro de la instalación con las instituciones competentes. Para dinamizar el sector del autoconsumo fotovoltaico, la Consejería de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento del Gobierno de Canarias ha publicado en su página web una herramienta que ayuda a dimensionar tu instalación. Te ayudamos a calcular el ahorro económico que generará la instalación fotovoltaica en tu consumo eléctrico. Gobierno de Canarias